En el Estado Lara amanecemos informándoles sobre seguridad. La Policía Regional hará este viernes la actividad de la escuela va a la comunidad con 90.000 niños que rescatarán espacios públicos y promoverán valores como la paz. También habrá despliegue especial el fin de semana en los municipios Morán Jiménez y Torres. Uniformados también continuarán revisando a peatones y unidades de transporte colectivo en sitios de mayor concentración de gente, como la calle 42 cerca del terminal de pasajeros de Barquisimeto. Jefes aplaudieron la llegada de la Policía Nacional Bolivariana esta semana con 1.031 jóvenes recién egresados con los que esperan poder hacer patrullaje mixto.